Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo de Copera FIFA, yo soy Andrés y hoy os traigo un resumen de nuestra semana de FUT Champions. Chicos, es el primer resumen que hacemos en Copera FIFA, me lo habéis pedido mucho, yo os pido por favor que me aconsejéis, que me digáis si os parece largo, si os parece corto, si hay que meter más goles, más jugadas, en fin, me gustaría saber vuestra opinión, ya que tenemos poca experiencia en este sentido, os quiero decir, eso sí que como ya sabéis, jugamos con una 4-3-1-2, jugamos con una táctica muy ofensiva, 7 de profundidad, presión tras pérdida, los laterales que suben, tenemos 4 jugadores que darse arriba, 3 mediocentros, 2 de ellos ofensivos, en fin, tenemos una táctica bastante ofensiva, tenéis la táctica con la alineación en el canal, por si os interesa y si no me lo podéis preguntar en algunos de los directos, sabéis que hacemos directos todas las tardes a las 7, los fines de semana a las 6 y media, y nada chicos, dejo con el resumen, la pregunta es, conseguimos esta semana el oro 1, la semana pasada nos quedamos muy cerca, perdimos los 3 últimos partidos, con haber ganado uno de ellos, habríamos hecho el oro 1, esta semana lo habremos conseguido chicos, pues eso lo vais a ver a continuación, antes que nada chicos, despido la presentación, os recuerdo que si podéis compartir, darle me gusta y suscribiros, me ayudaría muchísimo como creador de contenidos de FIFA, os recuerdo que tenemos chat de Telegram, y os recuerdo que todas las tardes a las 7 horas. Bueno chicos, si comenzamos el FUT Champions, con 3 victorias en la jornada del viernes, como ya hemos comentado, y sobre todo con mucho tiquitaka, con mucho golazo, como vais a ver aquí, fijaros en esta jugada, fijaros en Neymar chicos, como construye la jugada en el mediocampo, fijaros como llegamos a fondo, y va a ser el propio Neymar, quien con un gran movimiento, como ahí veis, mete semejante golazo. SakaSmekel, se equivoca en el pase, fijaros la jugada de Johan Cruyff, ruleta, y fijaros que golazo, tremendo lo que hace el flaco, ponía el 4-3 para encarrilar este partido. Ahora vemos como defendemos, hacemos presión, tomamos presión constante tras pérdida, y ahí es donde se nota, fijaros en la jugada, el flaco para Cristiano, apagamos a Smekel, y golazo. Ahora fijaros en esta jugada, como la construimos, fijaros, este es otro partido, segundo partido de FUT Champions, este sería el 0-3, fijaros como vamos de una banda hacia la otra, Dalot, de nuevo, pared, y que verdadero golazo, que manera de construir, que tiki-taka, si algo tuvimos el bien. Ahí tenemos otra, Renato, fijaros que estos no acaban gol, pero fijaros que jugaba, ahí podía tirar, me giro, vamos empate a uno, me sigo girando, fijaros que lástima que esta jugada, finalmente, Neymar remata y no acaban gol. Que lástima porque fue un auténtico jugadón, ahí se me ve en la cámara como grito el que lástima, que lástima, que lástima, que siempre digo. Y luego fijaros en esta contra, ya estábamos casi terminando el partido, este supuso el 3-0 en nuestra jornada, fijaros que buen gol, como hay el flaco, se mueve y acabamos metiendo en el 85, casi 86. Bueno chicos, si ya vamos a saltar a un partido de la jornada del sábado, también en directo, saltamos un partido nuevo, en ese momento íbamos 10-2, si no recuerdo mal, este era 11-2, disculpadme, 11-2, jugábamos contra el Badajoz, con un muy buen equipo, con Van der Sar, con Zambrota, con Bender, Desailyte, Hernández, el Sarawi, Palac, y bueno, Neymar, en fin, para ver que lo quitarían el número en el minuto 1. Y como veis, un partido bastante interesante, empezamos marcando un gol bastante temprano, con Neymar, una buena jugada. Ahí veis como enlazamos una segunda jugada, fijaros. Maquelele tocando a tal, vemos la escapada, y como fijaros en el desmarque de Johan Cruyff, pero inexplicablemente, mete la pierna a Bender, atrapa a Van der Sar, perdonamos, perdonamos, quizás fue un mal centro mío, quizás fue lo que fuera, pero fijaros como inmediatamente el rival Neymar se escapa por el centro, que es un jugador súper hábil en los desmarques, y nos empata el partido, chicos. Y así acabaría la jugada, fijaros como ahora arrancamos, jugadón de Teo, toca atrás, Renato Sánchez, ahí vemos jugada para Neymar Jr., se escapa Johan Cruyff, y con suerte, con suerte hay que decirlo, nos llevamos ese rebote y ponemos el 2-1. Así acabaría la primera mitad, y la segunda parte, un partido bastante equilibrado, hay que decirlo, fijaros como estamos presionando, presión muy fuerte, en ningún momento nos echamos atrás, defensa muy adelantada, nos pilla la contra con Neymar, vamos al suelo, yo creo que podíamos haber llegado, nos hace esa vaselina. El partido terminaría así, fijaros, nos vamos a la prórroga, minuto 120, minuto 120 ya, fijaros como recuperamos el balón, y como inteligentemente vamos hacia adelante, en el momento en que vayas hacia atrás, pierde. Hacemos jugada, llegamos hasta fondo. En el 90 hemos tenido el gol de la victoria, y en el 120 hemos tenido otra vez el gol de la victoria, y no, penalti, bueno no vale, porque no es un penalti, digo, penalti. La victoria es el 100. Falla el primero, falla el primero. Falla el segundo, tirándolo fatal, eh, pero increíblemente mal. Falla el segundo, que malos somos, tío. Se lo voy a tirar al centro, tío. Gol. Al centro. Venga, va, chicos. Con Neymar es que no me gusta tirarlos, tío. Gol. Es que es muy difícil hacer el tiro en verde. Es difícil, de hecho, no lo intento. Me la he metido a la escuadra, tío, a la escuadra, a la escuadra, chicos. Este va al centro, chicos. Yo he tirado al centro, pero lo he metido, y he dejado el portero quieto, así que... Al centro, izquierda. ¡Ay, su puta madre, si me llego a quedar quieto, lo paro! ¡Oh, maquilele! ¡Ojo que es maquilele, chicos! ¡Oh, no! ¡Gol de maquilele! Ahí está mi trípode, lo ha metido con la tula. Gol de maquilele con la tulita. Chicos, ¿qué? ¡No paro a la escuadra! ¡No paro a la escuadra! ¡Toma! ¡Pah, pá, pá! Mira, mira qué parado, mira qué parado, mira qué parazo. Mira que... Era el pas, chicos, cuando os tiren, cuando veis jugadores que os tiran a la escuadra, tenéis que dar el paso, el paso que yo he dado antes. O sea... Bueno, chicos, si tras esa tanda de penaltis pasamos al último partido de la jornada del sábado, era contra el semejante equipazo, como veis, Van der Sar, David Totti, Leimer, Mbavu, Guatí, Roberto Carlos, Rafro 89, Johan Kroos, etcétera, etcétera. Sería un partido muy complicado, veníamos de perder dos seguidos, que el anterior es perdiendo luego 4 a 2. Y fijaros cómo el partido empieza, minuto 5, y David entra como un tiro, David Totti, jugando en el mediocampo, y nos hace ese gol. Contestamos con otro gol también muy rápido, muy temprano, de Johan Cruyff. Inmediatamente después, fijaros cómo recuperamos el balón, ahí la lleva Maquerele, iniciamos la contra, siempre con paciencia, vemos cómo a tal nos tira el desmarque, se la damos, no muy buena, hay que decirlo, pero fijaros cómo finalmente volvemos hacia atrás, siempre buscando formularle una jugada que nos permita crear una buena ocasión. Fijaros en Cruyff, elástica inversa y gol, minuto 21, chicos. Pero inmediatamente, 4 minutos después, fijaros en la contestación, esto sería un partidazo entre dos muy buenos equipos. Fijaros cómo Kylian Mbappé se gira, la pone atrás, rebote, engancha y rebote, o engancha y rebote, y finalmente se escapa con un doble R1. Los dos goles nos lo ha hecho con el doble R1, pues nos poníamos 2 a 2. Y ya, fijaros cómo hacíamos el tercero, el 2 a 3, que es una pelota de Johan Cruyff, y fijaros, 2 a 3, minuto 32, ojo, eh. Ahí vemos de nuevo Rafa, inmediatamente, apenas 3 minutos después, nos contesta, el partido era un toma y daca, nunca mejor dicho, y nos ponemos el 3 a 3. Ya nos vamos a la segunda mitad, con el 3 a 3, fijaros cómo estábamos controlando, un partido que estábamos controlando muy bien, pero el rival nos castigaba mucho, porque atacaba muy bien, fijaros cómo vemos ahí a Teo Hernández, la ponemos de primera y Renato, golazo de cabeza, para poner el 4 a 3. ¿Sería definitivo? Pues no, chicos, no. Poco después, minuto 72, fijaros en Leo Messi, el de 95, el Tox de la Champions, fijaros qué golazo hace ese Leo Messi, ¿no? Y minuto 89, chicos, fijaros en la jugada, venimos tocando porque sabemos que si la perdemos, el rival tendrá una contra, y si la aguantamos, será la última jugada, y ahí hacemos el gol con Johan Cruyff para conseguir la victoria número 13, y nos poníamos inmediatamente con un 13 a 5, y ya pasamos a la jornada del domingo. Y bueno, chicos, arrancamos la jornada de domingo, bueno, arrancamos no, ya hemos jugado varios partidos, estamos en la recta final, nos quedan 5 partidos, llevamos 17 victorias, oro 2, venimos de perder 3 seguidos, contra un portugués que nos han dos a 7, y dos francamente extraños. Como veis, empezamos el partido, llevamos 1-1, minuto 18, es un toma y daca, un partidazo, digno de jugarse el oro 1, ahí vemos esa jugada con Cruyff, la ponemos atrás, y gol del bicho, gol del bicho. Por eso, estábamos jugando mejor, pero nuestro rival atacaba muy, muy bien, o sea, cada jugada suya era muy peligrosa, porque su movimiento ofensivo era bastante interesante. Continuamos, ahí vemos, recuperamos con Maguelele, Cruyff nos tira el desmarque, nos vamos por un lado, nos vamos por otro, y ponemos el 2-4. Aquí parece que el partido se decanta por nuestro lado, pero estamos bastante equivocados, como vais a ver en las próximas jugadas, chicos. Vieira, Leroy Fer, y fijaros en papel, en papel del mes, chicos, que nos ha dado un por saco en este FUT Champions tremendo, 3-4, intentamos mantener, seguimos jugando con nuestra formación, como veis, muy ofensiva, muchos jugadores adelante, es una de las metas que nos hemos puesto, ahí ponemos el 3-5, pero, chicos, misteriosamente, fuera de juego. Y ahora, chicos, ahora viene el empate, y os voy a dejar el audio original, ¿vale? Porque creo que es mejor que el que vamos a grabar ahora. Ahí nos cañamos bastante, porque nos hace la celebración, tras un golazo, es cierto, pero está haciendo un partido bastante, con bastante fair play, y nos empata, y yo no sé si es que se flipa. Hemos defendido dos partidos muy, muy bien, hemos atacado muy bien, hemos pegado esos dos palos injustos, en mi opinión. Pero, el gol que nos ha metido es un golazo, hay que decirlo. Vamos por la última jugada, tranquilamente, última jugada, abrimos bandas, estábamos esperándola, estábamos esperándola. No me lo creo. ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos, continuamos. Nos quedan cuatro partidos en juego, necesitamos dos victorias. Como veis, el pin un poco alto, un poco alto, fluctúa mucho, empieza en 28, baja 20, 18... En fin, es algo con lo que jugamos siempre, y con lo que tenemos que acostumbrarnos, chicos, aunque ya lo estamos, sinceramente. Y aquí vamos a afrontar el siguiente partido, contra un equipo bastante interesante. Fijad cómo tiene a Ronaldo de 95, Neymar, Mbappé, Varane, Regen, Zambrota, Bruno de 91, Renato Sánchez, Pope, Mendy y Jota If. Y aquí empezaría el siguiente, contra el Alex Sanders. Bueno, hay que decir que el partido no trajo muchos problemas. Fijaros cómo comenzábamos con un gol bastante tempranero, con Neymar, amagamos y... por las cuadras. Ese era el 1-0. Os voy a poner los mejores goles, porque el partido acabó con muchos goles. Os voy a poner los primeros goles que fueron bastante interesantes, y ya pasaremos inmediatamente al siguiente partido. Ahí vemos cómo recuperamos con Neymar, inmediatamente después de marcar el primero, fijaros la jugada, Cruyff, nos vamos por la derecha, hacemos un sombrerito, no nos sale, pero seguimos haciendo presión, recuperamos con Renato, no nos sale, pero hacemos la jugadita, nos vamos por un lado, nos vamos por otro, nos vamos por otro, volvemos por el interior, y finalmente saca el balón, la coge Cruyff. Estáis viendo, estoy explicándonos la muestra de avasallamiento, a la que sometimos al rival, estábamos hiper motivados después de esas victorias, intentamos una vaselina con Cristiano, como veis chicos, no nos sale, pero fijaros cómo seguimos haciendo presión, seguimos intentando reventar al rival, que no le dé tiempo a pensar, y ahí vemos a Renato, y finalmente, tras 5 minutos de auténtico agobio, martilleo al rival, hacemos el 2-0, y no tardaríamos mucho, como veis chicos, estamos en el minuto 15, Cruyff, la pelota cae en la tal, Renato, Cruyff se va en velocidad, ahí fijaros cómo entra Neymar, pero, la ponemos, y, aunque podamos haber chutado, lo hacemos bonito, y ponemos el 3-0, bueno, ahí veis, como ya vamos 3-1, en minuto 58, tras un gol de Varane, tras un rechace raro, una definición espectacular, pero un jugador que apenas tiene tiros, nos hace el 3-1, fijaros cómo hacemos apertura, con Klox Makelele, fijaros con Teo, cómo lo aguanta, amagamos, Johan Cruyff, el flaco, por aquí, por aquí, la pone atrás, y Neymar, se nos golpea, y por la escuadra, chicos, tremendo, espectacular, y pasamos al siguiente partido, si os parece, este sería el partido contra el Pact Company, sería el, pues fijaros que tiene un muy buen equipo, tiene jugadores como Vidal, Mbappé del Mes, que ya digo que nos ha dado mucho por saco, Kerr, que nos ha parecido un centro bastante interesante, y el partido empezaba con ese gol, con ese Dembélé, que nadie diría que es muy usable, y nos hace ese golazo en velocidad, ojo, vemos nuestra jugada con Ronaldo, ponemos el empate en el minuto 38, estaba siendo un partido realmente, de tú a tú, con mucho respeto, porque elaboraciones muy largas, con mucho toque, sin precipitaciones, porque estábamos viendo un partido bastante equilibrado, y nosotros teníamos mucho en juego, ya que os recuerdo que la semana pasada, chicos, teníamos el oro uno, al alcance de la mano, teníamos tres oportunidades, y tan solo nos faltaba una victoria, y perdimos las tres, lastimosamente, así que no queríamos que nos pasara igual, estábamos en la misma situación, la falta de tres partidos, teníamos que ganar tan solo uno, y yo la verdad es que, los fantasmas del pasado no estaban dispuestos, a permitir que pasaran, vemos esa jugada con el empate, jugadón, chicos, se elaboraban muy bien, atacaban muy bien, y ahí vemos como se descuida, se confía, y a tal, fijaros como recupera, y luego como nos mueva el portero, esperamos a que lo mueva, vemos muy bien como lo mueve, y al borde del descanso le hacemos un 2-1, que por supuesto es un golpe psicológico, siempre, siempre es un golpe bastante psicológico, continúa el partido, bueno, pasamos a la segunda mitad chicos, insisto, un partido muy complicado, llevábamos ya bastantes horas de directo, llevábamos muchos partidos de FUT Champions, llevábamos, bueno, fijaros en las estadísticas, como nuestro rival tiene más posesión, y nosotros más llegada, y bueno, comienza la segunda parte, fijaros esta jugada, esta Bernier, fijaros como llegamos hasta fondo, como nos vamos para atrás, volvemos, recortamos, nos vamos, llegamos hasta final, la ponemos, y como sale Mandanda, esa pelota parecía ya que la jugada estaba bastante encarrelada, y luego fijaros como inmediatamente, y esto es FIFA chicos, esto es FIFA, perdonas, y en la siguiente jugada, pues te castigan, recuperamos, perdemos la pelota, estáis viendo, recuperamos, y fijaros ahí el giro, con Cristiano, en muy pocos minutos, hemos tenido dos ocasiones, y nuestro rival una contra, donde falla, pero donde tiene bastantes posibilidades, pero es que fijaros chicos, fijaros ahí, como Marquinhos abre, Mbappé, ahí la tiene real turno, fijaros que movimiento hace, que bien lo hace, como se va, Dembélé de nuevo, Dembélé de nuevo, la pone para Kylian, y fijaros la jugada, y hemos tenido dos ocasiones, en la que es verdad, que no hemos llegado a tirar la puerta, pero hemos tenido dos, llegadas interesantes, y finalmente acaba empatándonos, en el 74 chicos, esto es así, ahí vemos como recuperamos, siendo un poco pesados, con Kyle Walker, nuestro mejor defensa sin duda, hacemos la escapada con Tabernia, que ha entrado en el minuto 45, vemos a Cruyff, chicos, fijaros que jugada, estamos jugándonos el oro 1, fijaros Renato, y se va, y se va, lo hacemos todo bien, lo hacemos todo bien, pero esa pelota misteriosamente se va, y chicos, en el minuto 87, recuperamos balón, tratamos de armar la jugada, ahora mismo, en este momento hay mucha presión, estamos viendo el partido muy complicado, insisto, con mucha, con un nivel muy parecido, en ambos equipos, fijaros la ocasión que tiene, fijaros en el minuto 90, recuperamos con Mike LL, y vemos claro como Roberto Carlos corre, le mandamos con LL, uno lo ponga muy claro, y le damos el pelotazo, ahora de original chicos, ¡GOOOOOO! ¡De Reverta Carlos! ¡Cómo lo hemos visto! ¡Qué cañonazo! ¡Qué cañonazo! ¡Qué cañonazo! ¡Qué golazo chicos! ¡Qué golazo para hacer el oro 1! ¡Para hacer el oro 1! Nos sobran dos partidos, igualamos nuestro mejor registro chicos, nos sobran dos partidos, podríamos haber luchado, con un poco más de suerte, en otros partidos, con un poco más de suerte chicos, podríamos haber luchado por primera vez, bueno, ya tuvimos un partido que nos pasó exactamente igual, nos sobran dos partidos, y no pudimos pelear por el élite, chicos, nos quedamos a dos partidos, nos quedamos a dos partidos de pelear, o sea, a un partido, de seguir jugando, para pelear por el élite, teníamos que ganar, 3 de 5, y hemos ganado 3 de 3, chicos, espectacular, partidazos, chicos, partidos complicados, rivales muy duros, yo creo que hemos jugado muy bien, todas las tardes venimos jugando bien chicos, una lástima, una lástima, que hemos tenido un par de partidos, hemos tenido un momento ahí, que el juego no nos ha hecho mucho caso, que golazo de Roberto Carlos, chicos, que golazo, como se ha ido, como le hemos pegado el triangulazo, con el R1, triangulazo fuerte, y me la he jugado, porque he visto que me voy al portero, y digo, le pego a las cuadras, que bien chicos, que bien, que bien, a ver, os leo, os leo, os leo, os leo, bueno, como fallo eso bro, esto es la de Renato, como hace el puto juego, que falle ese gol claro, si le pegaste bien, para que vea, es hermoso de ver, y malos partidos de noche, yo fui a ver Uru, contra Brasil, vos, es uruguay,